De manera muy personal su amigo Juan Carlos Medellín Canos lo invita para que cuando vaya a Balancán visite el restaurante de nuestro amigo El Gavilán. Sin duda alguna se va a quedar usted de A6 con todo el sabor que tiene la cocina del amigo El Gavilán. Un lugar amplio, confortable, fresco y que ya no está en el centro de la ciudad. Ahora se ubica en el periférico de Balancán como si usted fuera el tecnológico de este municipio. Bueno, llegando a la glorieta, dobla a la izquierda y ahí después de que encuentre dos depósitos de cerveza para que usted vaya más directo a la derecha, ahí está el amigo El Gavilán. La mejor comida tanto en carnes como en mariscos. Vaya, lo que yo le digo solamente es para que usted se anime cuando usted visite al amigo El Gavilán se va a dar cuenta de que rico se come y solito usted va a regresar. El Amigo El Gavilán, el mejor restaurante en Balancán, Tabasco.